Con el placer de saludarles a través de la señal de TBC Deportes en esto que será el arranque del duelo. Gallos Blancos de Querétaro y Las Bravas de Juárez en la jornada número 3. Y aquí, aquí comienza el partido desde la corregidora de Querétaro a través de TBC Deportes. Y ya jaló bien la pelota, puede abrir por derecha, le va a pegar Lady arriba, pero no tan alta. Para el conjunto juarense, en el rebote, cuidado con este disparo, va por alto, con muchos problemas, pero Ivete Alvarado termina controlando. Fíjate que Ivete Alvarado mostró muy buenas cosas el partido anterior, mucha pelota que viene directa, por alto otra vez, por encima, por encima, por muy poco, otra vez avisó Juárez. Sí, sin mucha potencia, pero el balón ha golpeado con la parte interna. Ya vieron por el sector de la izquierda, se van a meter tres, allá llega la pelota, cuidado en esta, fue rechace defensivo, pero con dirección hacia el arco. Lo bueno es que se fue por encima la pelota que ya viene al área, salió a guardameta, viene otra vez de mano, segura contra remate, la defensa termina tapando. Pero Juárez va por esa pelota, después la manda hacia afuera, pero la presión alta y los disparos de larga distancia. Al ataque Juárez con Lisette Calderón, la mete al área, la dejaron pasar, salió a guardameta, dio voz y le respetaron justamente la misma. Así que Alvarado se queda con la pelota. Con algún peligro, porque Atzimba ya estaba ahí lista. Por derecha puede venir la opción, no le van a pegar, le va a pegar atrás, muy segura, muy segura. Otra vez, ahí está la pelota para que llegue entre líneas, buena opción, va a llegar el zapatazo, cambiado, muy cerca, muy cerca. El zapatazo tremendo que llegaba desde el sector de la derecha, aparecía, buen balón. De la derecha Iturbe alcanza el balón sobre la línea, lo está tocando un poquito más hacia atrás, ausa en el panorama, puede tocar, puede disparar. Así lo estaba haciendo, pero la pelota llegaba franca a las manos de Silvia Machuca y rapidito. El viaje del esférico viene elevado dentro del área, chica, quedaba el balón y en el fondo alcanza a rescatar Juárez en este disparo que llegaba por conducto de Dulce Valente. La veíamos incorporada al ataque, ahí está de nueva cuenta la acción, chequen esta número 5 y después en el fondo dramático el desvío. En el servicio hacia adelante, Atzimba se mueve, Atzimba como probable, receptora le está llegando el balón en la salida de la portera, puede tirar, así lo hace. En el fondo el balón se escurre, dramático momento, parecía que caía la primera anotación de Juárez. Pues de cada lado ya, una por lado en la línea, salió muy mal ahora, si habíamos puesto muy buenas cosas sobre la guardameta en esta ocasión al balón. Melgoza, sí, la tira hacia adelante, ¿quién viene? Leidy, Leidy saca la portera, Leidy puede tirar, huele a gol, huele a gol, probable receptor atrás, ahí tira el balón. No se acomodan en el disparo, viene una nueva oportunidad, ya es estrellada en sector defensivo, otra vez intentaba la capia redondo. Bueno, pues ahí está la opción, Iturbe, la pelota a un lado, Karim Iturbe tuvo la oportunidad de abrir la cuenta, recepcionando con la cabeza, dirigiendo el balón. Capi Melisa ponía la pelota afuera y adentro, disparo, buena intervención, Calderón llegaba en la segunda oportunidad cuando Alvarado lo había podido controlar y ahora Zimba la tiene. Ahí a un lado está dejando ese balón, ahora es el cuadro de Juárez quien toca la puerta por el primer tanto del partido. Despertó, despertó el equipo de Juárez después de aquel susto en la línea, ya tuvieron una suya y ahora esta que tapa muy bien la defensiva en primera instancia y después en la segunda no hay buena dirección. Las número 11, como esta que veíamos en la pelota filtrada, aquí viene la oportunidad, a Zimba la tiene, a Zimba la toca, ¡gol! 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 ¡Brabas de Juárez se pone adelante! A otro lado, Sofía se recorte, Sofía la colocaba dentro del área y después de Espino llegaba el remate desde atrás. La pelota afuera en esta que puede ser ya cuando estamos observando esto que es la segunda notación en el sobretiempo. Para Bravas de Juárez, que así están firmando la obra en este partido, ahora el conducto de Silvia Liserio. Vamos a ver. Si viene la misma Silvia, ahora apunteando para sacar a la pelota. ¡Ya ve más! Se acabó el partido, así es que... ¡Gol!